Pedro Castro, residente en el sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, hizo la denuncia del supuesto abandono por parte de las autoridades, quienes, según el denunciante, desde hace años no limpian las alcantarillas, lo que provoca inundaciones y crea contaminación. Y eso ayer sí hay basura, y cuántas cosas ya para arriba, que lleven. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.